Votarnos de una vez Sí, por el sí Marcos, sí Sí, por el sí Sí, por el sí Sí, por el sí Sí, por el sí Toto Chavín, Marcos Sí, 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 sí Si se vendió, no se engañó Que se vaya, que se vaya Traidores hay, cobardes hay Toditos traicioneros Roban de aquí, roban allá Y se venden a la mina Este 30 de septiembre Toto Chavín, Marcos Sí, sí, sí Para el progreso de nuestro pueblo Marca el sí Sí Chavín ¡Gracias!